¡Muy bien! ¡Feliz de estar aquí! ¡Qué bonito el lugar! ¡Me encanta! ¡Vamos a emborracharnos un poquito! ¡Claro! ¿Qué aperitivo sería? Vamos a tomar unos spritz. ¿Es algo italiano? Sí, algo muy italiano. Es un trago que tomamos nosotros en Venecia. Todos los días tomamos. Todos los días. Mañana, tarde y noche. Me encantó este trago ideal para las mujeres porque es dulcito, pero me dicen que Andrea me está esperando para preparar un risotto. Sí, Andrea me está esperando en la cocina. ¿Tengo que cocinar o tengo que ver? No, tiene que cocinar. Tiene que hacer. Bueno, vamos a hacerlo con entusiasmo. Tiene que aprender. Vamos. Estamos en la cocina de Toscana, divino con el chef Estrella, Andrea Piacere. Hola, bienvenida. Directo desde Italia. Habla español, inglés, por supuesto, el mejor italiano, y nos va a enseñar a hacer un risotto, el mejor risotto de Miami y el mundo. Esperamos. Esperamos, no. Es muchos hongos de Acara. Cuéntame los ingredientes. Sí, es un risotto con unos hongos de porcini. Porcini. Deshidratado, que hacemos una pulve que lo necesitamos por hacer un caldo, por cocinar el risotto. Manteca, mantequilla. Manteca francés, porque es muy dulce, cremosa, un parmesano importado de la Italia y, claro, la trufa. La trufa es la parte más importante del risotto, va a donar un sabor más... Y el olor, ¿no? Sí. Y el olor. Y la cebolla. Y el ajo. La cebolla y el ajo, que son la base para tostar el risotto, que vamos a terminar con un poco de vino blanco. Un poco de vino, así que los que no toman alcohol no pueden comer este risotto. Ok. Empezamos. Un poco de shallot. Un poco de ajo. Más aceite que ajo. Y vamos a meter también un poco de pulver de porcini. Es lo mismo porcini que pulverizado así, con el blender. Se puede hacer a la casa, no es difícil. Con el procesador lo hacemos? Con el procesador, sí. Ok, perfecto. Vamos a meter un poquito. Y vamos a meter el risotto. Un poco de sal. Y lo tostamos. Así. Entonces es muy importante que la temperatura no está muy alta. Y que no se convierta en popcorn, ¿no? Sí. Sí. Atención, señora, que no se convierta en popcorn. Un poco de vino blanco. Muy importante que vamos a hacerlo evaporar todo. Ahora cuando tiene una textura sticky, vamos a meter el caldo. Los hongos vamos a cocinarlo con una temperatura muy alta, para hacerlo crispy. Ok. Que vamos a meterlo arriba del risotto. Atentuamos un poco, que se calienta. Ahora los hongos prenden un poco de color. Vamos a meter un poco de aceite, fresco, porque la temperatura va a ser más baja. Como pueden mirar, el agua del risotto está cambiando textura, está bien, diventando una crema. El arroz está listo. El arroz está listo. Aquí. Vamos a meter un poco de mantequilla, una cuantita muy pequeña. Parmesano. Y ahora vamos a mando caldo. Ok. Vamos a meterlo en el medio del plato. Ay, qué delicia. Los hongos calientes. Vamos a rallar la troja. Y el queso aquí, en lajas de queso. Sí, eso es lo mismo que lo cortamos con una mandolina, o si quiere, con el cuchillo. O puedes simplemente rallarlo arriba. Eso es el risotto de funghi y tartufo de Toscana de vino. Buen apetito. Yo estoy lista para probarlo, porque no puedo probarlo, pero me dices que se tiene que tomar con un buen vino. Sí, este risotto es perfecto. ¿Te gusta? Tienes que probar este risotto con un buen arroz de Montalcilla. Qué rico, sí. Este vino es perfecto. Tiene un tinto. Por lo que estoy viendo, tienen una cava impresionante de vinos aquí, ¿no? Sí, tenemos como 1200 botellas, como 250 tipos de vinos. Esto es vida. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué la gente tendría que venir a Toscana de vino aquí en Bricker? Porque es un restaurante diferente de los otros. Nosotros hacemos muchas cosas hechas en casa, como la pasta. Mira este risotto como hecho con la trufa fresca. Es como un rinconcito italiano ahí en el medio de Bricker, ¿no? Sí. Todos los restaurantes son latinos y uno se encuentra aquí. Ay, no saben lo que es el vino también. Por Toscana de vino, muchas gracias. Andrea, espectacular tu risotto. A ver si lo aprendieron en casa, sino que vengan para aquí, ¿no? Perfecto. Vengan para aquí a comer, que el risotto está espectacular. Bueno, todo lo que hacen. Salud.